¿La desaparecida? No, tú no. Eso sí que es una cena nutritiva. Por favor, no me des la lata. Te echo de menos. Y Maddie también. Y no quisiera ponerme el despertador de madrugada para poder ver a mi mujer. ¿Hace un bailecito? ¿Hace un bailecito? Tonto. Te quiero. Tengo que volver al trabajo. Sí, ya, pero antes tendrás que hacer esto. Deja de hacer el payaso. No puedo contigo. Tom, ¿qué te pasa? Lo siento, las piernas. ¿Dónde te duele? ¿Dónde te duele?